Café sin rosca presenta otras voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate, bienvenidos. Café sin rosca que va a presentar 10 abogados como testigos. Tengo entendido que los interpelantes van a presentar a 3 abogados más y entonces esto está bien, esto es normal en un juicio político que se presenten testigos como dicen unos como peritos legales como para que digan si se hizo o no se hizo bien el procedimiento porque de lo que tengo entendido yo siempre llamingo, siempre periodista, lo que ese control ya lo hizo la Corte Constitucional. Entonces, ¿para qué esos 10 abogados? Estimado doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día, sí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un honor estar con ustedes en hoja de ruta. Bueno, en respecto a su pregunta llama la atención, llama la atención que se plantee escuchar a abogados en un juicio político y le voy a decir por qué. A ver, cierto es que cuando uno desconoce del ordenamiento jurídico o de algún tipo de aspecto técnico del ordenamiento jurídico se requieren peritos. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere peritos en relación a ordenamientos jurídicos de algunos estados porque la Corte Interamericana, al ser una corte internacional, no es del todo experta en los ordenamientos jurídicos de los estados parte de la convención. Sin embargo, hay que entender algo, que la Corte Interamericana es un juez que va a resolver la responsabilidad judicial internacional de un estado y por lo tanto, evidentemente, que no solo que no conoce un ordenamiento jurídico de un estado, sino que debe conocerlo por el grado de exactitud que debe tener cuando vaya a emitir su falla. Ahora, haciendo el análisis, haciendo la similitud o la comparación en este caso, primero, los abogados están ante un juicio político, no es un juicio, digamos, en términos judiciales en donde se le está preguntando la dimensión que puede tener determinada norma, determinada ley, determinada disposición o la interpretación que se le pueda dar a esa disposición. Por lo tanto, dado que no se está cuestionando la exactitud de la aplicación de reglas del ordenamiento jurídico, es impertinente que se llame a abogados, en términos generales. Primera cosa. Segunda cosa. Dentro de la lista del catálogo me parece que están abogados entre constitucionalistas y penalistas. Vamos con los últimos. Un penalista poco puede decir en relación a un proceso que no es penal. Este es un proceso político. El penalista va a determinar el sentido y alcance de leyes penales en un proceso penal. Pero este no es un proceso penal. Entonces, a menos de que el abogado penalista, además, haya estado en el lugar de los hechos o haya conocido los hechos que se le están acusando al presidente, poco puede aportar en el juicio político y más bien va a distraer la atención pública. ¿Por qué? Porque el ciudadano ecuatoriano lo que quiere saber es si el presidente de la república cometió o no los hechos que se le están imputando. No como se está interpretando la ley. Eso no tiene nada que ver, perdóneme, en el juicio político actualmente. Actualmente se está en la fase de evacuación probatoria sobre hechos, no sobre normas, no sobre la aplicación de leyes. Entonces, un penalista, además, además el penalista te va a hablar sobre ley penal. Bueno, pero si no es un juicio penal, ¿qué puede decir el penalista? Yo le respeto a todos los colegas que están allí. Esto no se trata de afecto, desafecto o respeto a colegas muy estimados, además, en las listas tanto de los acusadores como del presidente de la república. Aquí se trata de ser objetivos. Se trata de ser un juicio totalmente objetivo, sin pasiones ni parcializaciones a la opinión pública. Entonces, finalmente, un abogado penal no tiene nada que hablar en un juicio político. Si quieren dar opinión pública, pues bueno, estamos siempre prestos en los medios de comunicación. Y muchas gracias también a los medios de comunicación por darnos estos espacios importantes. Lo mismo con los constitucionalistas. Pero además, el problema de los constitucionalistas es que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces, básicamente, lo que podemos decir es un poco traducir el lenguaje de la Corte a la opinión pública porque finalmente la Corte es muy técnica y está bien, debe ser así. Entonces, nuestro papel de constitucionalistas es siempre decir o traducirle al ciudadano que no es abogado y está bien cuál ha sido la decisión de la Corte. Y cómo debería, desde nuestra opinión, llevarse a la luz del dictamen de la Corte y de las normas constitucionales este juicio político. Si no se trata un juicio político de enfrentar a abogados. Pero ese es un show, perdóname. Vamos a tener ahí una distracción total de lo que realmente le importa al ciudadano, ¿no? El show que se puede presentar en esta discusión entre criterios de abogados del un lado y del otro lado. Lo que queremos saber y lo que queremos probar es el tema del peculado que, según hemos escuchado, ya está más que comprobado porque hay una carta que le llega al señor presidente indicándolos las cosas que no son beneficiosas dentro de ese contrato, que es un contrato de tracto sucesivo que se va modificando de acuerdo al tiempo. O sea, no es que firmaron los del gobierno, dos gobiernos anteriores y ya por eso no es mi responsabilidad. Porque la responsabilidad del gobierno es ahora, desde que se posesionó. Entonces, desde ahí le avisan y le dicen no es beneficioso para el país, señor presidente, cierre ese contrato. Y él, en lugar de eso, le manda al señor Luque Lecaro a que él le despida a esta persona y ponga a una persona de confianza. Y después salen los audios y todo lo demás. Entonces, probado está ya el peculado. El asunto es, ¿qué más tendrían que probar en el juicio político, estimado doctor? Bueno, un poco cerrando la idea porque se me cortó brevemente la conexión. Lo que decir es, uno requiere peritos legales cuando no tiene claro y debe tener claro la dimensión legal. En este caso, la dimensión legal está clara. La ha dado ya la Corte Constitucional. Entonces, huelga escuchar a abogados y las interpretaciones que se pueda dar de la dimensión legal. No penalistas, porque no estamos en un juicio penal. Y los constitucionalistas podrían ser escuchados, digamos, en la medida en que puedan llegar a determinar o traducir el dictamen de la Corte. Pero no en un juicio político, sino tal vez en la opinión pública. Pero finalmente se está distrayendo la atención del ciudadano y de la Asamblea, tratando de generar esto como si fuese un grado de popularidad entre figuras de abogados. Además, es muy cuestionable aquello. Segunda cosa sobre los hechos. A ver, es con un ejemplo fácil. Uno, si tiene una hacienda grande, pero tiene otras ocupaciones que le impiden administrar su hacienda, lo que hace normalmente es buscar un administrador de su hacienda. Piense usted que tiene una y está buscando un administrador porque el administrador que tenía se va por algunas razones. Entonces, viene el nuevo administrador y el nuevo administrador advierte, o él o los trabajadores de su hacienda, que el anterior contrató o hizo un contrato que está perjudicándole porque le están robando. Entonces, el administrador dice, bueno, como lo hizo el anterior, entonces yo no voy a hacer nada. Dejen nomás que le roben a mi empleador. Dejen que le roben al dueño de la hacienda. Igual como yo estoy nomás entrando. No, perdonen, perdonen, perdonen. Usted está encargado de administrar la hacienda. Y administrar la hacienda es cuidar que no le roben al dueño. Digamos, entonces, ¿para qué le tengo? Si no, el contrato, además le está pagando al administrador y el administrador está viendo porque le están advirtiendo, porque hay pruebas que le están advirtiendo. Te le están robando y no hace nada. Entonces, primero, eso es una cosa. Segundo, Y eso es lo que hay que probar en la acusación. Creo que eso no está probado y hay que ver en estos 10 días si logra probarse. Y eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Que los acusadores y la Corte Constitucional validó la acusación de peculado por la afirmación de Sabía no hizo nada, que ya hemos demostrado que esto es así, porque, veamos, hubo audios que demostraban no se hizo nada. Hubo cartas del exgerente general de Flopé donde le decía, vea, presidente, se están robando la plata y no hizo nada. Pero, además, hay una afirmación. Entonces, una vez que se consintió, ya no es el, volviendo al ejemplo didáctico del administrador, no es que el administrador no solo sabía y no hizo nada que se estaban robando aquello que debía cuidar, sino que además parece que él era parte de los que le estaban robando al propio dueño. Entonces, eso hay que probar cómo este administrador no solo sabía y no hizo nada, que ya es bastante, sino que consentía y era parte de los que estaban robando, directa o indirectamente. Y eso es lo que hay que justificar en un juicio político, porque, lo he dicho anteriormente, en un juicio político se busca determinar la responsabilidad política del presidente en razón de qué? De que haya una duda, de que al menos si aparece una duda razonada del ejercicio del presidente en el buen cuidado de los bienes públicos, ya no debería seguir allí, porque es una duda que realmente se está sustentando. Eso es diferente del juicio penal, que en el juicio penal no basta la duda, de hecho, hay que superar la duda para condenarle a una persona. Y por eso es que lo que decide la comisión, perdón, la asamblea, porque la comisión no decide mucho, sino la asamblea en pleno es si el presidente sigue o no en el cargo, no si se va a preso. Porque si esto fuese en juicio penal, y allí sí, si el juez considera, pero le juro que ningún tribunal penal, ninguno llamaría a abogados penalistas a que le den pensando. No, pues para eso está el juez, porque se supone que es juez. Ninguno, digamos, determinaría a un juez penal si es que hay prueba suficiente, más allá de la duda razonable, evidentemente el ciudadano Guillermo Lazo estaría siendo reprochado su libertad, no su responsabilidad política, y eso hay que entender. Entonces, en estos días, y culminando la idea, hay que escuchar, sobre todo si hay indicios que me lleven a inferir que el presidente consintió, es decir, que era parte del entramado de peculado. Claro, y esto ya, como digo, ya está probado, y solamente tendrían que ir a la asamblea y presentar los argumentos de descargo del señor presidente. Porque, claro, nosotros escuchamos, por ejemplo, el señor presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que hay plazos para entregar las pruebas, y lo cual, obviamente, no es así, o sea, los que hemos visto juicios políticos, en otras ocasiones, no a un presidente de la República, sí a dos vicepresidentes, a la señora Vicuña, al señor Glass, hemos visto a ministros, por ejemplo, al mismo Alberto Dajig, en donde los juicios políticos nada tienen que ver con las acusaciones penales, o sea, está totalmente alejado lo uno de lo otro, y ahorita quieren confundirnos a la opinión pública con este tema. Ahora, estimado abogado, ¿es posible que alguien en la Comisión de Fiscalización pueda, por ejemplo, apelar a la presidencia del señor Villavicencio y dejar que otra persona preside esa comisión, dado el margen, o mejor dicho, dadas las declaraciones del señor Villavicencio, a favor de quien se está juzgando, que en este caso es el presidente de la República? Esas continuas defensas o trabas que está poniendo el señor Villavicencio dan a las claras que hay un gran conflicto de intereses entre él y el señor presidente de la República. ¿Alguien podría apelar la presidencia del señor Fernando Villavicencio? Bueno, es posible esto, pero creo que primero es indeseable por lo siguiente. Digamos, cierto es que el asambleísta Villavicencio, de entrada, pidió especificación de una prueba que ya estaba especificada y parece contradictorio. A ver, ¿por qué creo que está especificada? Porque cuando un acusador hace, un acusador y en general cuando nosotros hacemos un trabajo escrito y uno pone el título y abajo del título dice, verá, yo a continuación voy a demostrar cómo el presidente de la República es responsable de quitarle su confianza por parte del Parlamento en razones de peculado. Sustento esto en los siguientes hechos y pruebas. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego adjunto a esta demanda, a este escrito, a este documento, las pruebas. Uno, dos, tres y cuatro. Si luego viene el asambleísta Villavicencio y me dice, ¿se puede especificar la prueba? Perdón, pero es que esa ya estaba especificada. Es cuestión de leer, es cuestión de leer la acusación. Bueno, y si usted cree que la acusación, esa prueba uno, dos, tres y cuatro estaba junto con otras que la Corte no me calificó, revise el lado de la Corte, revise el dictamen de la Corte y verifique, porque ahí está, hecho indiciario, conclusión, inferencia. Y ahí está, es cuestión de leer. Finalmente, si es que no le gusta su trabajo, pues bueno, al final hay siempre posibilidades muy, muy abiertas de libertad del personal. Pero su trabajo, así como el de todos los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, es leer la acusación y el dictamen. Y de allí se puede coger una hojita y decir, mire, el dictamen y la acusación dicen que esta prueba uno, prueba dos, prueba tres, prueba cuatro son de peculia. Perfecto, esas las vamos a conocer, esas las vamos a sustanciar. Se acabó. Segundo. Segundo. Así como, y alguna vez se escuchó, así como el señor presidente de la Comisión de Fiscalización no es un juez, no debe ser, no emite providencias, no emite sentencias, no emite jurisprudencia. Eso no existe. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque son políticos, no son abogados, no es un juez. Usted va a un juez cuando va a plantear una demanda, le exige independencia porque está feo, digamos, que el juez, y todos lo hemos vivido en alguna medida, yo también como abogado alitirante, está muy feo que el juez ande vendiéndose a una contraparte. Y hay reproche, claramente, porque dices, bueno, si suponen que usted es independiente, si suponen que usted tiene que velar por mis derechos, ¿qué hace conversando con otra parte? ¿Qué hace recibiendo dádivas de la otra parte? ¿Qué hace defendiendo a la otra parte? Todos decimos en algún momento eso, claramente. A los asambleístas no se les reclama eso, no puede reclamarse eso. ¿Por qué? Porque no son independientes. La ley no le exige que sea independiente. Ningún político lo es. Ningún político lo es. Entonces, no se le exige independencia. Bueno, de allí que está feo que él diga que es independiente cuando manifiestamente no lo es. Y además no debe serlo, pues es otra cosa. Queda mal él. Pero, además, yo sí creo, yo sí creo que en este juicio político, cuando las cámaras lo están enfocando, que también veamos nuestra clase política. Porque apelar de la presidencia es dilatar más el proceso, seguramente subirá, me parece, que la vicepresidenta, que me parece que es peor. No lo sé, digamos. Creo que, porque, claro, porque esta es de la bancada de lazo, y a esta, a esta, a esta, a esta persona seguramente sabemos cómo quiere dilatar y conducir. Lo mejor es que el país se dé cuenta de nuestra clase política. Que él demuestre al país la forma en que él está llevando. Porque más allá de esto, como es un juicio político, yo no le estoy requiriendo imparcialidad, evidentemente, porque, finalmente, sería absurdo reclamar la imparcialidad, yo creo que hay algo de fondo. Hay algo de fondo. Que nadie le puede prohibir a un asambleísta pensar. A un juez se le puede reclamar esto, pero no a un asambleísta. Pues, ¿en qué Ecuador estamos viviendo, doctor? Es decir, la investigación va a ser por razones de peculado por Flopec, sin duda. Y los argumentos tienen que ser por razón de peculado en Flopec. Los asambleístas, por su rol de políticos, no están, ni deben, ni pueden estar ajenos al hecho real que vive nuestra sociedad. Yo, digamos, siempre me alegro de la juventud que tengo, pero como no soy tanto ya, desde que, recuerdo que era niño, nunca había sentido la zozobra de salir a tomar un café como ahora lo tienes. Tú, cuando sales de tu trabajo y vas a una cafetería, sientes ese miedo. Yo sé que el juicio político es por razones de Flopec y nada tiene que ver con seguridad. Pero, vamos, un juicio de confianza no le puedes privar subjetivamente al asambleísta de pensar a qué Ecuador nos ha conducido estos dos años. Así es. Así es. Este acuerdo nos ha conducido a un estado de miedo, de miedo absoluto, en donde todos los días ves asesinatos, muertes, secuestros, que no puedes ir a una cafetería porque no sabes si se van a entrar y te van a robar. Cuando uno para en un semáforo, tienes mucho miedo ya. Ese es el Ecuador que tiene que juzgarse también por la confianza al presidente. ¿Ha defraudado la confianza el presidente de la República de los ecuatorianos? Eso es lo que vamos a pensar. El asambleísta, principalmente por razones de peculado de Flopec, pero en general no le puedes quitar al asambleísta. Es la posibilidad de pensar que está adelante de un pueblo que está muy, muy severamente lastimado. Estimado abogado, estimado doctor, queremos agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca de Hoja de Ruta Radio. Seguiremos conversando sobre este tema, ya que iremos desarrollando, se irá desarrollando toda la, en este caso, toda la, los previos de este juicio político que en definitiva van a, va a terminar en la reunión del pleno en donde tendremos la exposición del presidente, sus tres horas, los asambleístas entrarán en debate, habrá un, la exposición de los, de los interpelantes, después habrá una hora de, de también de réplica del señor presidente y de ahí pues vendrá el debate que podría llevarnos unos dos o tres días este juicio político que solamente ahora esperamos que haya los votos de acuerdo a conciencia y no a la compra como se ha venido denunciando en estos días. Estimado doctor, su mensaje final a nuestra ciudadanía que escucha. Bueno, que estemos atentos a lo que ocurre en la asamblea, que no olvidemos los rostros ni los nombres de quienes están desarrollando un papel fundamental en nuestro país. No somos inmunes a lo que nos está ocurriendo. De hecho, parecería que nuestra clase política está, no está en sintonía, está desconectada con el pueblo, pero creo que esta es una oportunidad para exigirle a nuestra clase política que esté conectada porque hay un, hay una gran sociedad que está demandando aquello. Estar atentos, evidentemente, y exigirle, y exigirle a nuestros representantes, que sean coherentes. Y si es que no lo son, pues nuestro, nuestro poder al final, final del día está en nuestro voto, en las urnas y nada. Nuestra opinión es importante, generar discusión, diálogo sobre algo que es de vital importancia para nuestra república. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido el doctor Alexander Barahona, abogado constitucionalista. Conversando sobre el tema del juicio político que está en este momento tratándose en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca.